Iglesia, güey. A ver si encuentro un arma ahí, o no sé, güey. Lo dudo. ¿Y Puyolfo ahí sigue? Sí. Sí, veo el castillo desde aquí. Corre hacia el castillo. Yo estoy aquí en el castillo. ¿Hacia el castillo, ves? Sí. ¿Dónde escuchaste los tiros? ¿Escuchaste? Sí, sí, sí. Ve el castillo a ver si hay un arma ahí, güey. Lo dudo, la verdad. ¿Pero en el castillo que están ellos? ¿Quién? ¿Quién? ¿Saben que no estoy vivo? ¿Saben que no saben que estoy yo vivo todavía? ¿Que me van parando de ti, o qué? Espérame, necesito que estén todos ahí. Con un alar, güey. ¿Ya te han ido? ¿Alguien me mataron? ¡Pinche ridero, cabrón! Con un alar, es leer, con un alar. ¿Muerto uno? ¿Nada más o no? Aún no. ¿Dónde está el otro? Sí. ¡Chigri, pakin, esa madre te delata bien cabrón! Sí, güey. Ni se agranada, la verga. Fueron ellos. ¿Tú ya estás ahí? Sí La madre, llegaste de volada ¿Y este acosado quién es? No soy yo Va a ser un güey Ah, pues ya, me va a matar ¿Vete bien? Sí ¿Qué eres tú, marica? No soy yo Es un halal Ah, la verdad, me mató Ya escuché el disparo Pensaba que eras tú Con un halal me mató Con la del kill Sí, güey ¿Qué tal? ¿Te maté a otro? Mato, creo que maté a otro Ah, huevo Yo no tengo arma Otra me está ruiseando Vente, perro Vente ¿Muerto otro? Vengan Llámate a uno Vale Estoy comiendo carne de humano El otro le tenía chaleco Le di en el brazo y le di otro balazo Le di dos Uno Dos Tres Uno más Falta uno Me están siguiendo un chingo de son Me haces ley Ahora la verga Hice respawn aquí en la base Que Que vemos Bueno Esos güey no tenía Hay una base aquí en el castillo Está cerrada la puerta Puerta cerrada No mames Perro Se metieron con él Pinche sigiloso Este güey tiene Tres Tracilindra Eso es todo Va a ver Se reinicio en 15 minutos Y lo dice Mira Si Lo que estaba viendo Estoy infiltrado en la base No hay nada Se ocurre de ellos Se ocurre de ellos a base Tal vez No les falta seguridad Si hay uno ahí se murió con esa granada No ¿Esa fue la granada que yo tenía o qué? No Otro güey ¿Otro? No, no, no No sé si mató Del otro El primero que maté Ah, necesito ir al baño Pero ya soy tarde Sí, ya dormí Yo Ok Ahí hay otro Ahí sigue Ahí sigue uno Me respondió la granada Está en frente mío Cabrón ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿El que está en frente mío? Ah, sí Ah, son dos más Son dos ¿Me mataron? No ¿Mordió al otro? ¿Sí en ahí? Sí Ahí me mató uno Vale Estoy buscando una salida Muerto el otro Ahí está Todos muertos Sí Jala Jala